Bueno, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este momento les traigo un cortecito comprimido, un degradado medio, vamos a realizar la primera marcación con el 0, un dedito de distancia nada más, vamos a hacer todo en un espacio bien pequeño, por eso le llamamos comprimido, ahora con el 0.5 vamos a hacer otra línea guía, esta vez de medio dedito como les vengo diciendo, vamos a tratar de hacer todo en un espacio bien recortado, no olviden compartir el video, suscribirse y muchas gracias por el apoyo. Ahora con nuestro trimmer lo que vamos a hacer es limpiar la parte debajo del 0 para marcar nuestra área del shaver, a la hora de pasar el shaver quedé todo limpiecito de una vez, ahora 1.5 especial, palanca abierta, solamente cucharíamos sobre esa línea para generar nuestra base, si se dan de cuenta solo lo subo un dedito nada más, vamos a mantener mucho cabello arriba, vamos a mantener la oscuridad en la parte superior, ahora con el 1.5 palanca a la mitad, vamos a ir debilitando esa línea, recuerden que estoy grabando de arriba hacia abajo para así poder mantener la oscuridad en la parte superior y que la parte de abajo nos quede bien clarita. Ahora con el peine 1, palanca totalmente abierta, le vamos a dar sobre esa línea y seguimos debilitando, no olviden suscribirse al canal, compartir el videito, seguirme en mis redes sociales como Miguel Barbero, estoy en Instagram, estoy en TikTok y bueno, seguimos con el 1.5 palanca abierta, ahora lo vamos a poner a la mitad y le vamos a dar sobre esa línea, cuando le hablo de grado comprimido, quiere decir que vamos a realizar un corte, vamos a poner todas las líneas en un espacio sumamente pequeño, eso le llamo yo comprimido. Ahora, con el peine 1 totalmente cerrado, le damos sobre esa línea, si se dan de cuenta ya tenemos el de grado casi listo, solamente nos faltaría pasar el 0.5 y ya vean que va tomando forma. Lo pasamos bien de esta manera, rectificamos bien de un lado a otro, recuerden siempre trabajar de manera ordenada. Ahora, con el peine 0.5, palanca abierta, le vamos a dar sobre esa línea, como le seguía diciendo, tenemos que trabajar ordenado, comenzamos en la patilla, terminamos en la parte posterior de la nuca y así sucesivamente. Ahora, peine 0.5, palanca a la mitad, si se dan de cuenta todos los degradados son iguales, lo único que cambia es la superficie, la altura de las guías y la forma en que marcamos. No olviden compartir el videito, 0.5, palanca cerrada, si se dan de cuenta ya tenemos ya nuestro de grado casi listo, solamente nos quedaría eliminar la línea del 0 y el 0.5. Como les repito, el degradado, todos los degradados son iguales, lo único que nos cambia es la superficie. Ahora, 0.25, el 0 un poquito abierto, le vamos a dar sobre esa línea que nos quedó ahí, entre el 0 y el 0.5. Si se dan de cuenta, con una sola pasada vamos eliminando la línea, no necesitamos usar las esquinas de la máquina. Yo pego la máquina 100% del coroca de judo y de esta manera elimino mis líneas. Si se dan de cuenta, ya el de grado está casi listo, ahora lo que hacemos es cerrar completamente. Con el 0, de esta manera eliminamos los detalles. Dense cuenta como quedó ese degradado, solamente nos quedaría sacar los contornos y eliminar la parte, eliminar el excedente de cabello en la parte de abajo. Vean cómo pasó el trimmer, solamente lo paso debajo del trimmer que pasé anteriormente. No subo ningún tipo de número. Lo mismo va a pasar con nuestro shaver, el shaver lo voy a pasar debajo del trimmer y así se va a ver la armonía de los colores. Se va a ver el 0 del trimmer, se va a ver el 0 que marca el shaver y se ve el 0 de la máquina. Eso es un comprimido. Logramos poner en un pequeño espacio varios números y que queden degradados de una manera uniforme. No olviden compartir el video, comentarlo y aquí seguimos creándole contenido. Espero que les guste, que sigan con el apoyo que estoy recibiendo. Ahora estamos marcando nuestro contorno. Esto es la base de un corte, esto es lo que más llama la atención de un corte. Y bueno, así quedó. Ahora procedemos con la conexión. Como es un comprimido, a lo más bastante cabello en los laterales, solamente lo conectamos de esta manera para que se vea un poco más suave la conexión de los laterales con la parte superior. De esta manera yo conecto siempre, uso tijera sobre peine y bueno, aquí vamos. Ahora, esta es una técnica que uso porque las esquinas de la máquina llegan, pero tienen mucha fuerza y hacen un corte a veces impreciso. De esta manera corto el detalle que yo quiero sacar. Ahora procedemos a pasar nuestra navaja para limpiar el contorno. Bueno, verdad, estiro la piel, paso la hojilla de abajo hacia arriba y este es el resultado. Vean cómo queda. Después de cortarle la parte superior, aplicarle un poquito de polvo de textura. No olviden compartir el video, suscribirse. Muchas gracias por el apoyo y aquí vamos. Esperen próximos videos. Les saludo Miguel Barbero. Gracias por ver el video.